SaludPanamá.com Estuvo presente un año más en la Feria del Bebé Evento que reúne año tras año A miles de familias panameñas En busca de las mejores propuestas y productos Para los pequeñines del hogar Y futuros pequeñines Lorena tuvo la oportunidad de contarnos Lo que sucedió en el ya conocido por todos Recorrido del éxito Amigos televidentes Un año más SaludPanamá.com Se hace presente en la Feria del Bebé Este año con nuestro recorrido del éxito Así que acompáñenme a conocer todos los productos Que hay para usted y sobre todo Para el consentido de la casa La Feria del Bebé 2014 Fue todo un éxito Y en SaludPanamá.com nos sentimos honrados Ya que Lila Lorena, hija de nuestra presentadora Lorena Martínez Y nuestro director general Luis Santamaría Fue la elegida para realizar el corte de cinta Que daba pie al inicio de la Feria del Bebé En su décima versión Queremos agradecer a los organizadores del evento Por brindarnos tal distinción Mientras que en nuestro stand Estuvimos realizando una toma de fotos A los más consentidos del hogar Y en donde se vestían de doctor Veamos algunas reacciones de los participantes Bueno, excelente La verdad es una buena actividad Para compartir con la familia Tomamos fotitos con los bebés Y hacemos que participen también De esta muy buena actividad Que ya tiene ya 10 años en Panamá Y es el cuarto año que vengo viniendo acá Y estoy disfrutando muchísimo el día Hermoso, porque así a ellos uno le va inculcando Que cuando crecen Van a ser futuros doctores Cirujanos Pediatras para atender a los niños Que es lo más importante Salen hermosísimos Chéveres Graciosos Bueno, como es la primera vez Que traigo a mi hijo Ya que va a cumplir un año Me parece una experiencia muy bonita Y aquí que le ponen Su batita de doctor En un futuro lo veremos En una carrera muy bonita Que es la de doctorado Estoy en el stand de Sanetatos Conociendo un poquito más Sobre los productos Baby Castilla Un producto de tradición panameña Que creo que todos lo hemos utilizado Milagros en representación de la marca Me va a contar un poquito más Bienvenida Milagros Gracias Lorena Así como tú lo dijiste Baby Castilla tiene más de 60 años en el mercado Nuestras abuelas lo utilizaban Para el cuidado de la piel de los bebés Hoy en día es igual No solamente para el cuidado de la piel del bebé Sino también para toda la familia Inclusive adultos mayores Hoy en día pues tenemos una gran variedad de productos Tanto para lavar la ropa En líquido En polvo En barra Que nos ayudan para el cuidado de la piel También es importante que te menciones Que se hace una promoción muy importante Con los pediatras Dermatólogos Ginecólogos Pues recordándoles pues que ese producto También Ayuda a la salud de la piel De todos los panameños Y ellos Ellos están totalmente de acuerdo Y cada vez que nosotros los visitamos Ellos están contentos con nuestros productos Así que es un producto Para la aceptación de toda Panamá Gracias Milagros Ya lo saben amigos televidentes Toda la familia Nos podemos bañar con los jabones De Baby Castilla Y utilizar toda la gama de productos que tienen Continuamos visitando más están Aquí en la Feria del Bebé Llega a Panamá El nuevo producto Bio Oil Y estoy con Mari Carmen Experta Que me va a contar de que se trata Bienvenida a saludpanamá.com Hola que tal Lorena Bueno si les voy a hablar de Bio Oil Es un producto Especificado para lo que es Las estrías Cicatrices Manchas de la piel Y más Durante el embarazo Ya que nos comienzan a salir Las estrías Las cicatrices El cambio hormonal que tenemos Ya sea que se nos mancha la piel Es buenísimo este producto Antes del embarazo Después del embarazo Después de una cesárea Lo podemos utilizar dos veces al día Durante un mínimo de tres meses Cuando nos salen las estrías Eso significa que la fibra elástica de la piel Se va rompiendo Comienzan a salir las estrías Esto se puede utilizar dos veces al día Con movimientos circulares Tiene ingredientes naturales Lavanda, romero, manzanilla Inclusive el acerto y purcelín Que hace que absorba más la piel Se los recomiendo Muy buenos Están introduciéndose en el mercado Muy pronto En los mejores establecimientos En Panamá Se los recomiendo Muchas gracias Lorena Gracias Mari Carmen Ya lo saben En Panamá contamos con Bio Oil Yo estoy en el stand de Cybex Junto con Diego Ferrer Quien nos va a explicar El uso de esta silla de seguridad Que debemos tener en nuestros carros Si tenemos pequeños Diego Bienvenido a SaludPanamá.com Tú eres el experto Háblame de tus sillas de Cybex Mil gracias Lorena Esta que tenemos aquí enfrente Es la Cirona La Cirona es la silla más nueva Que tiene Cybex Y se ganó el premio La silla más segura en el mundo De recién nacidos hasta los 4 años O sea, la misma silla le sirve al bebé Desde que nace hasta los 4 años Esta silla tiene la particularidad Que gira 360 grados La podemos girar Para poder Bueno, la ponemos de lado Cuando vamos a montar al niño en la silla Y la podemos poner mirando hacia detrás Para cuando vamos a hacer viajes largos La posición hacia atrás O sea, en contra de la dirección que va al carro Es 80% más seguro que mirando hacia adelante Y también permite Voltearla mirando hacia adelante Y en ese caso La silla lleva un cojín Que viene incluido Y le va a servir como una bolsa de aire En caso de un choque al niño Y el recorrido del éxito Llega al stand de Johnson Baby Estoy con la licenciada Ivette Cuénteme este año ¿Qué es lo nuevo que tiene Johnson Baby Para todas esas madres Que nos están visitando hoy? Hola Lorena ¿Cómo estás? Johnson Baby Tiene más de 125 años en el mercado Y en esta ocasión Estamos apoyando Todo lo que son los programas educativos Que tenemos a las madres embarazadas Y a los profesionales de la salud En esta ocasión Estamos dando masajes De estimulación temprana Que es tan importante Para los niños Para el desarrollo psicomotor Y eso es lo que lo ayuda A aumentar su autoestima Cuando estén mucho más grandes Y eso Hace un vínculo afectivo Entre madre e hijo Que es muy importante Además de eso Johnson Baby Es la marca de mayor confianza Tanto para las madres Como para los pediatras Recuerde que contamos Con el baño líquido Head to toe Que es cabeza a los pies Que es el producto Que usted utiliza En el primer baño De los recién nacidos En todos los hospitales Del país Y pueden conseguir Todos los productos Johnson Baby En las farmacias Y supermercados De la localidad Gracias licencia de Ivette Amigas televidentes Ya lo saben La estimulación temprana Es muy importante Pregúntale a su pediatra El stand de Nutriven Está presentando Los productos Los potitos Estoy con la licenciada Isasha Nutricionista Que me va a hablar De este nuevo producto Que ya se encuentra En el mercado Bienvenida Cuéntale a todos Los televidentes Sobre este nuevo producto Que tiene Nutriven Para todos esos niños Que ya están en la etapa De la lactación Ok Si los potitos Es un nuevo miembro En la familia Nutriven Que son alimentos elaborados Especialmente para el inicio De la lactación De los niños A partir de los 6 meses Son hechos con ingredientes 100% naturales Utilizamos aceite de oliva No se le adicionan Conservantes Sal Azúcar Ni tampoco tiene Ningún componente alergénico Como es la leche El huevo O el gluten Así que son 100% seguros Para la alimentación De los bebés Hábleme de los sabores Porque vi que hay Varios sabores Para que el bebé Ya empiece a conocerlo Si como no Tenemos tanto sabores salados Como dulces Y siempre tratamos de innovar Entonces dentro de los sabores dulces Tenemos la mezcla de frutas Con cereales Frutas con galletas Y en cuanto a los salados También tenemos Línea de ternera Con vegetales Con verduras Jamón Y algo único en Panamá Que es La utilización de lenguado Con verduras selectas Que es para el inicio De la introducción Del pescado En la alimentación Del niño Sin que este Lo vaya a rechazar Por su apariencia O por su olor Muy interesante Ya lo saben Nutriven ahora cuenta Con los potitos Aparte de ya Toda la gama de productos Que conocemos De Nutriven De Laboratorios Alter Me acompaña La licenciada Julia López Que nos va a hablar Sobre los productos Piyon Que tienen una gama De productos Para nosotras Las nuevas mamás Bienvenida Licenciada Julia Cuéntale a los televidentes Todo lo que se puede encontrar Y todos los nuevos productos Que tiene Piyon Para todas Bueno Nosotros en el stand De Piyon Tenemos una producción De leche excelente Y que su bebé Sea alimentado Con lactancia materna Que es lo que a nosotros Nos interesa Tenemos desde Esterilizadoras Tenemos todos los accesorios Para los bebés Cuando empiezan Con la picación En los dientecitos Los primeros pasos De los cepillos De diente Tenemos Tenemos toallitas Húmedas Toallitas De repelentes De insectos Una gama De productos Pero nuestro énfasis Aquí en el stand De Piyon Es promover La lactancia materna Usted me contaba Que ahora tienen Un ordeñador eléctrico Silencioso Hábleme de este nuevo producto Bueno Este ordeñador silencioso Es para que papá Y el bebé Puedan dormir Y si la mamá Se está ordeñando En la habitación No haga ruido alguno Aparte de que Es silencioso La mamá Cuando se lo coloca Es como si el bebé Estuviese pegado Al pecho materno La mamá Va a estar relajada La mamá Va a controlar La fuerza Y la velocidad Del ordeñador Con una facilidad Con una ricura Al momento De ordeñarse Y lo bueno Es que la leche Cae directamente En el biberón O en el biberón De almacenamiento Va a estar Higiénicamente Lejos de bacterias Que es lo que Interesa Y así hemos llegado Al final Del recorrido Del éxito Este año Aquí En la Feria Del Bebé 2014 Nosotros En el stand De saludpanamá.com Muy felices De haber dado Esas portadas Con los niños Vestidos de doctorcito Con su batita Estetoscopio Y quién sabe Futuros doctores De nuestro país Nos vemos En el siguiente reportaje Agradecemos a Expo Eventos De Panamá Por la organización De la Feria del Bebé 2014 En su décima versión Y a nuestros patrocinadores Pigion Johnson Baby Baby Castilla Bio Oil Cybex Y NutriB Nos vemos En el 2015 De la Feria del Bebé De la Feria del Bebé De la Feria del Bebé